¿Estás? Buen día, Leo, ¿me escuchás? Me quedó un lapso porque estoy con el retorno muy bajo. Sí, te escucho perfectamente, amiga. Bueno, justamente vos hablabas de que podría haber aumento de hasta un 20%, sería el panel derivado. Bueno, yo te cuento que, lamentablemente, mientras veníamos caminando aquí por la zona de Calle La Prida, en pleno Barrio Norte, consultamos por los artículos de limpieza, ¿viste? A ver, la limpieza de un hogar, la limpieza del negocio, la limpieza en general es fundamental. Y le consultamos a Paola, que trabaja en este local, si había habido algún tipo de aumento. Lamentablemente, ella nos contó de que sí, de que ya le llegaron listas nuevas, y estamos hablando que en algunos productos de limpieza, sobre todo los de reventa, porque ellos tienen producción propia de algunos productos, ya han aumentado un 20%. Vamos a preguntarle si les parece, dos segunditos. A ver, Paola estaba un poco nerviosa. Ahí está, miren la cara de Paola, chicos. Miren los nervios que tiene, pero bueno, los nervios lo tiene Paola por la lista de precios. ¿Es así, Paola, o no? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. No, nosotros lo que es producto de limpieza, lo que sea líquido, como es producto local, no hemos aumentado el precio. Lo que es producto de reventa, sí, ya llegó ayer con un 21% en aumento. Claro, y vos justamente me contabas eso, ¿no? Porque ustedes trabajan mucho con bares y consorcios, y justamente el producto de reventa le va a afectar al bolsillo del consorcio y también del bar. Sí, lo que es, por ejemplo, papel higiénico, toallas de mano, esas cosas sí han aumentado. Trapo de piso, esponjas. Sí, eso sí aumenta. La bolsa de consorcio, la de residuos también. Sí, todavía no tenemos el aumento de bolsas nosotros. Lo que es tema papel, sí, ya llegó con aumento. ¿Qué sería, Paola, qué es lo que más te asusta cuando decís, che, bueno, esto acaba de aumentar y, a ver, y se vende todos los días, qué sé yo? Por ejemplo, la toalla de mano, que son toallas intercaladas para los bares, ahora sale 6.300 pesos la caja. ¿Y antes cuánto salía? Y estaba 4.800, 5.000 pesos. O sea, un buen aumento. Sí, sí. Ahora, yo, perdón, vecino de la zona, usuario, quiero comprar algún producto. ¿Qué promoción tenemos para atrapar al cliente? Porque, a ver, ¿hay que atrapar al cliente o hay que fidelizar? No, tenemos oferta lo que es en productos líquidos. Sí. Por ejemplo, un jabón de ropa, que es una marca alternativa que nosotros tenemos, que es el Ariel por 5 litros, a 1.250 pesos. Está bien. O sea, tenemos en buenos precios lo que es líquido. Bien. Lavandina, 800 pesos, todo por bidón de 5, ¿no? Desodorante, que es para limpiar, en 700 pesos, suavizante en 1.000 pesos. Ya se acabó un poco esa historia de voy a comprar, si es la primera marca, ¿no? Sí. Ahora, digamos, se usa mucho lo que es líquido y lo que es por 5 litros por el tema de la economía, más que nada. Vos me decías, Paola, la última, si no te quitamos tiempo, que ustedes no han aumentado todavía los productos de la producción propia, pero los insumos son a precio dólar blue, me decías. Sí. ¿Los preparados? Los preparados, porque esos traen de afuera, generalmente es a precio dólar. Y al dólar blue no oficial. O sea, si vos querés y te pago el oficial, te dicen que no. Sí, es blue. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, Angie, le agradecemos a Paola aquí, aquí estamos viendo los productos, las toallitas de mano. Imagínate que en un bar se ven usar, cada uno pestañe y se gasta una toallita. Imagínate, de 4.800, 5.000 pesos, 6.300. Es un incremento bastante importante, Gaby, ¿no? Así que, como siempre yo hago así, un golpecito más al bolsillo, porque ayer ya le pasaron este nuevo precio a Paola aquí en este local y, bueno, lamentablemente que lo va a terminar pagando, por supuesto, va a ser el usuario, ¿no? Claro, exactamente, Leo, como siempre, ¿no? En algunos casos, ¿sabés que de primeras marcas pude ver en el súper aumentos de hasta 40%? Sí. En algunos limpiadores específicos, tipo desengrasante, ¿no? Por ahí, antisarro y esas cuestiones. Así que, bueno, a estar bien atentos con toda esta situación. O a copiar, como se dice, amiga. Y por ahí el problema es cuando uno acopia es que genera como esa sensación también, ¿no? De que hay faltante cuando no lo... O que faltan cosas cuando no sucede. Y por ahí puede incidir también en el tema de los precios. Pero, bueno, vamos a seguir como sigue este volumen.